Dating. Implica salir en pareja y pasar tiempo juntos para conocerse mejor y explorar una posible atracción romántica. Yo soy Ayla de Seare y esto es Un Placer. Comenzamos. Traigo a Rasputin. Rasputin pertenece a la época del último zar. Él era analfabeto de la estepa rusa y así veis como con cara de... Loco. Sí. Se casa, su padre era de una secta, se casa, tiene tres hijos. Hoy sí traigo una película intimista, se llama Herida, la podéis ver en Amazon Prime, tiene un 6,6 de nota, pedazo de actores. Es una película de 1992 y bueno, la sinopsis es una peligrosa aventura de amor y sexo entre un hombre maduro y la prometida de su hijo. La postura de esta semana es la silla sobre silla. Ya la tenemos en pantalla. Pues sí señor, así. Sí. Consiste, en el programa pasado preguntábamos silla, o sea, preguntábamos cama, sofá, tal, y decíamos que el sofá tiene sus ventajas. Pues una de las ventajas es poder practicar precisamente esta postura. Las parejas, de hecho, ya saben que son una constitución moreuxorio, es decir, parecida, similar al matrimonio, pero no exactamente igual según los requerimientos que establece el Código Civil para la formación y formalización del matrimonio. Tenemos aquí a Mr. Boss. Mr. Boss, como siempre os digo, silicona de alta calidad, sumergible en profundidad, recargable por este día y con 7 patrones de vibración. Lo importante de todo esto es que es un juguete, es un vibrador en U. Bien lo podemos usar en solitario o bien compartirlo con otra persona si la parte más ancha, o mejor dicho, también más larga, pues nos penetra en la vagina. Esto se quedaría en la entrada de la vagina y esta parte se quedaría en el clítoris.